No es piso el lente, piso el lente, a ella le gusta la timba, a ella le gusta el perreo Pero lo que más le gusta es la forma como yo la veo ¿Quién quiere bailar? Salamán y comienza a gozar 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 Le gusta tu lente, que se la vea, disfruta con un gozo de la paternidad de goza Yo el avioro convelça esa política y sabrosa Ella se pone suelta, ella se pone mala Parece una pelito, la niña no tiene nada Ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito, ya que ya no quiero jamás. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién empieza a gozar? ¿Quién quiere bailar? Pasar a mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasar a mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasar a mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Perreo, 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 perreo. Ya que ganaba. ¿Quién quiere bailar? Hay perreo, 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 perreo. Ay, perreo, 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 mi bueno. Me está chequeando porque yo tengo el buen gueno. Supe que te llevo en un minuto hasta el cielo y te veo